ElectroDromo Nuevo record Esta vez he conseguido Chapar todas las monedas Y por eso que Tengo un poco menos Vamos a ver record Casi todos los records Que son buenos Tienen que tener las 10 monedas Para obtener la mayor velocidad Esta vez yo lo he hecho con este carro Porque Este carro conviene más acá Ahí me faltó chapar una moneda Pero más adelante chapo Otra moneda y así contemplo Las 10 Achapó una más Y la que están acostados Esa es la que voy a chapar después Ahí el objetivo era chapar dos monedas Pero solo pude chapar una Ahí me choco a propósito Para no irnos más allá Aparecen dos monedas Pero al fin Pero cuando tú juegas Ya no están esas monedas Esas solo aparecen en el record Las que pasaron No Las que pasaron también Ahí está Este record Este record Si te chancas ahí Este Consigues más Este Tiempo 200 más por lo menos Pero 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 mientras va mejorando el record Voy borrando el viejo Y así Pero Que Ya no Te Gracias.